¿Alguna vez te has preguntado qué es decidir? ¿Decidimos realmente? ¿Somos dueños de nuestro destino? La respuesta es no. Nos pasamos la vida creyendo la ilusión de que sí, de que llevamos el timón, pero no es así. La sociedad. La sociedad ha decidido por nosotros mucho antes siquiera de que nos lleguemos a plantear las preguntas. No, no podemos decidir. Vivimos embelezados en la fantasía de que sí, pero no es más que un sueño que una ficción. Las decisiones que creemos que estamos tomando realmente, ya las han tomado otros por nosotros. Y no podemos decidir. ¿Maldita si osavos no están entonces? No podemos decidir. Sí, no podemos decidir. Gracias por ver el video.